... Naomi, ¿por qué estás saliendo del país? Ya mis riesgos sobregabaron todo el límite, me pusieron una orden de captura. No sé con qué objetivo me quieren tener presa. Ya no hay casas de seguridad, me alejaron de mis compañeros y creo que se están cerrando cada vez más las oportunidades de salir del país. Creo que si ya no salgo, si no salgo ahorita, ya no voy a salir y sí me pueden agarrar y me pueden encarcelar injustamente. Entonces, tristemente voy a tener que salir del país. Sí, pues les cuento un poquito ahora, estoy embarazada y no quiero que mi bebé corra peligro. Naomi, ¿por qué crees vos que el gobierno se ensaña tanto con vos? No sé, no sé, no sé qué tipo de amenaza soy para ellos. Pues soy una chavala de 21 años que lo único que he hecho es salir a gritar y a pedir justicia como mucho. No sé qué tanto miedo, porque yo lo veo como miedo, me tienen. No sé por qué tanta la cuestión contra mí. Pero bueno, yo les quiero decir a ellos y espero que si lo lleguen a ver, que mi lucha yo no la voy a dejar. El hecho que yo salga del país no es el hecho de que yo lo voy a dejar o que me quede callada por tantas injusticias que han pasado y siguen pasando. Que esto no sigue normal, esto no está normal. Entonces yo voy a seguir gritando, voy a seguir dando entrevistas a Mundo y Reimundo, a los que quieren venir y preguntarme. Yo voy a decir que las cosas acá no están normales hasta que Daniel Ortega se vaya. Todos sabemos que tenés cáncer. ¿Cómo estás de salud ahorita? Sí, bien, bien. Bueno, me tengo que someter ahora, lo más pronto posible, a una... ¿Cómo se llama? Tratamiento, un procedimiento. Sí, no, es este... una biopsia de aguja fina, porque me salió un ganglio en la axila, en la misma axila donde me operaron. Y necesitan determinar si es linfoma, a ver si es maligno. Pero de ahí todo bien. ¿No va a afectar eso tu embarazo, Naomi? Esperamos que no es eso, no lo sé. ¿Te da miedo esta salida? Sí, me da mucho miedo que en el camino me detengan, o que me persigan, y involucren a las personas que me están ayudando. Me da mucho miedo. ¿Tenés miedo por tu vida? ¿Por eso te vas? Más por la miedo, bien. Sí, porque ahora yo no soy solo yo. ¿Cómo te involucraste en las protestas? Sí. Miré una marcha el 18 de abril, murió el primer estudiante, y yo dije, solo me imaginé el dolor de madre, el dolor de la hermana, el dolor de si tenía niños. No, solo me imaginé ese dolor cuando te arrancan a alguien de la familia. A mí ya me pasó, se me murió un primo, y es un dolor espantoso. Entonces dije yo que no me podía quedar en la casa sin hacer nada. Una voz, una voz que se vaya sumando, hace mucho la diferencia. Entonces me comencé a sumar a las marchas, hicimos un grupo de amigas, y comenzamos a salir a las marchas. En la primera marcha que yo salí nos heredieron, nos tiraron piedras, nos tiraron botellas. Pero eran señores, eran señores y solo eran trabajadores del Estado. Qué raro.